¡Hola! ¡Bienvenidos a un capítulo de Feel is Young! Sobre mujer, no valiviano, meñor, que es pintuena sobre el papadón. Dormen, no, 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 no. ¿Qué? ¿Ya se fue? ¿Qué? 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 No las propiedades yo no tengo amado, remeretarme para pedir chamba. Soy una de la calle a ver quién me alineará, ya que estoy. La rebote gracias a un cerdo con su macarera. ¡Hola, a mi carilla! ¡La isla! ¡La isla! ¡La isla, a mi carilla! ¡La isla, a mi carilla! ¡Si! ¡Ladena, la isla! ¡Ladena! ¡La iban a bailar!